Queridos estudiantes del Carmelo, padres de familia, está con nosotros nuestra autoridad local de la ciudad de Abancay, está con nosotros el alcalde provincial, vamos a recibirlo pero gritando con fuerza, le vamos a decir, señor alcalde, bienvenido a casa, a ver, vamos a ver, cuando digo tres, a la una, a las dos y a las tres. ¡A la una, a 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 la una. En esta oportunidad venimos también acompañados con nuestro presidente alcalde, el doctor Nilo Amarín, de igual forma con nuestro dirigidor, el señor Parasorda, que es aquí del sector de Trunquipata. Como ya lo ha manifestado nuestro director, pide una anterior oportunidad, pero aún, no todavía como autoridad, pero de verdad para mí es un honor estar frente a ustedes, frente a los niños, estudiantes primarias, también estudiantes de jóvenes de secundaria. Y también agradecer, reconocer la gestión realizada por nuestro dirigidor, el señor Alberto Balazorra, que ha sido de la iniciativa. También que estemos presentes aquí, nosotros como alcalde, estamos en la obligación también de poder contribuir, al menos un granito de haré. Muchísimas gracias, señores. A ver, queridos chicos, desde la ciudad de Bancay. ¿Dónde está el señor Vilca? Señor Vilca, ¿cuántos cerros ya tenemos? Cinco cómics, por favor, que nos autorice esos cinco. No queremos ni la siete, ni la seis, ni la cinco, menos la uno, nada. Queremos propio nosotros, nuestra línea queremos mantener. La doce, la doce hasta el final. ¿No es cierto? Listo. Señor alcalde Guido Chahuayla, cómo el clima nos ha favorecido, para que ellos estén tranquilos, a pesar de no tener un techo, tranquilos y los rayos del sol. Y creo que nuestra Virgencita del Carmen, es nuestra mamá, que adecuó hasta el clima, para cada evento que hay en nuestro colegio. Este maíz fue sembrado en la chacra del Carmelo. Ha estado preparado el maíz por brindar por el Carmelo. Vamos a brindar por su salud y su plana que le acompaña, por los profesores y especialmente por todos estos niños jóvenes que están aquí. Entonces, el brindis, Carmelita. A ver, todos, me acompañan. Arriba. Todos, todos, arriba. Abajo. Al centro y adentro. Salud, señor alcalde. Muy bien, muchísimas gracias. Correcto. Soy el profesor Hoover Castañeda, director de este colegio del Carmelo. Estamos sumamente agradecidos y reconocidos por la presencia de nuestro alcalde. Creo que una autoridad tiene que hacer esto, tan solamente su presencia nos anima, nos conmueve para seguir trabajando y considero que el señor alcalde y sus servidores deben hacer este tipo de labores a nombre de la institución educativa, a nombre de los padres de familia, a nombre de la comunidad, nuestro reconocimiento. Y el colegio del Carmelo, estamos al servicio de la sociedad, de este grupo de estudiantes que creemos que necesitan en la poli. Por lo tanto, mil gracias por esta hermosa visita en estas olimpiadas escolares. Muchas gracias. Señor director, ¿cuántos alumnos albergan su colegio? Mire, nosotros tenemos el nivel inicial, primaria, secundaria y la modalidad de sede. En todo estamos agrupando casi a 350 estudiantes, que como ves, acá no hay casa, sino vienen de todo alrededor de la ciudad de Abancay, pero también tenemos la presencia de niños de las provincias y nosotros lo estamos haciendo con mucho gusto. Profesor, hoy día es deporte en su colegio y que bien el alcalde ha traído útiles de deporte. De deporte, zapatillas, que necesitábamos y en todo caso me parece interesante esta actitud. Yo creo que el señor alcalde se confunde. Creo que su gestión está encaminada a los sectores de condición precaria y precisamente son estos niños. Usted lo ha visto, lo hemos recibido con mucho agrado. Muchas gracias, profesor. A usted. El señor alcalde, ve o no ve el hueco, vamos a ver. Ve o no ve el hueco, vamos a ver. Lanzamiento. Sácate el saco, jefe. ¿Puede o no puede? Vamos a ver. ¿Puede o no puede? Primer lanzamiento. Quinto, vacío. A ver, una fotito con el mundillo de iniciar, nos dice. Muy bien, acérquense. Una foto para el recuerdo. Ahora sí. Voy a improvisar, David, por favor. A ver.